¡Suscríbete al canal! ¡Tengo cable! Desde la zona pacífico hasta el sureste de México. Muy buenos días, vecino. Buenos días. ¿Y a ti qué te pasó? Ya contratamos Telecable HD para la casa. Que estés bien, cuídate. Adiós. Telecable HD hace tu vida muy diferente. Oye, ¡eh! ¿Me ayudan? Vamos a atravesar. No más apúrese, ¿no? Porfa. ¿A qué caray? ¿Qué? ¿No puedo o qué? Ah, ¿no? Ah, ¿por qué? No. ¿Esa fuerza? Pues, ¿me va a ayudar o no? ¿Le pago si quieres? ¿Serías tan amable de ayudarme con las bolsas? Híjole, ya te interrumpí con tu llamada. Sí, ah, qué amable, ¿eh? Sí, aquí enfrente nada más, mira. Todo va a estar bien. Estás en buenas manos. No te preocupes. Todo va a estar bien. Estás en buenas manos. ¿Sabes por qué este año seguiremos entregando mochilas y útiles a un millón y medio de estudiantes? Porque sabemos el esfuerzo que haces por darle lo mejor a tus hijos para que crezcan felices y cumplan sus sueños. Porque queremos apoyar tu economía y ser un impulso para que tú y tu familia sigan avanzando rumbo al bienestar. Gobierno de Jalisco ¿Cuántas veces te has ido a la cama con alguien que no conoces y al día siguiente ni siquiera lo recuerdas? Theaterline Players y Scénic Entretenimiento presentan Verdades Confusas Un thriller psicológico que te hará reflexionar Temporada todos los martes de agosto, septiembre y octubre Teatro Vivian Blumenthal 8pm Verdades Confusas Boletos en Ticketmaster y taquillas del teatro Radio Universidad y Cultura UDG invitan Hola Hola Qué linda, gracias Oye, voy rumbo a la ciudad, ¿será que me puedes dar un aventón o me puedas acercar un poco? Es que no suelo hacerlo mucho, pero se me hizo padre lo de tu letrero, pero no sé Ah, mira, lo entiendo, pero si quieres aquí tengo mi identificación que dice que vivo en la ciudad Y pues, la verdad es que llevo un rato ya caminando y nadie me ha querido dar aventón Y pues también me quedé sin dinero y la pila de mi celular murió, entonces no le puedo avisar a nadie ¿Cómo ves? Así que sin pila, ¿eh? Samuel, pues sí, súbete Ok, a las 18, a las 6 de la tarde Ya El calacas nos deja a unos metros del cajero, tú y yo bajamos Yo retengo a los guardias, tú tomas el dinero Ah, ese Tú retienes a los guardias, yo tomo el dinero, ¿ok? El calacas nos recoge y listo, ¿ves? Todo está aquí en el plan Sí, un plan que se fue a la mierda porque no tenemos un maldito chofer Nos está pidiendo aventón Hola, preciosos ¿A dónde vamos? Usted súbase ¿Quién está más guapo? ¿Mi chofer o yo? Ay, papi, tú me pediste honestidad y es lo que te voy a dar Tu chofer No me digas chofer Ay, pero qué pesado Piensa bien de qué lado quieres estar ¿Qué estabas haciendo allá abajo? Lo que pasa es que yo estaba enviando estos globos para cuando tú llegaras poder celebrar tu cumpleaños Mi cumpleaños, te acordaste, gracias ¿Estás lista? Sí Pero antes vamos a despedirnos Nos vemos la próxima semana en... Su programa Cachivaches Adiós Así aman los poliamorosos A más de una persona a la vez Y dicen sentir regocijo cuando su pareja es correspondida en el amor que siente hacia otros Los poliamorosos no hacen a un lado o sustituyen Aman a cada una de sus parejas porque cada una es especial Como si su corazón se expandiera para compartir su afecto y complementarse Esta noche en Sexo Logo Existo Poliamor Amar a más de uno ¿Te quedas con nosotros? ¡Pablo! 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 ¡Ey, ey, ey! Aquí no te puedes estacionar, está prohibido ¡Órale, vámonos! Ay, jefe, écheme la mano, no me voy a tardar, mire. Ya se bajó mi compa, no me tardo, nadita, nadita, compa. Ándele. Ay, qué caray, así dicen todos, ¿no? Pero no, no se puede, órale. Cámonos, aquí está prohibido. Écheme la mano, patrón, ya van tres vueltas que doy, no encuentro lugar, hombre. Le doy para la cagüila, hombre, ni modo que ñoño. Ah, pues ahí ya cambia la cosa. Por ahí hubieras comenzado. Mira, van a ser cincuenta pesos por el lugar, pero... Ay, caramba, ¿no le pierde? Bueno, y si quiere, si no, órale, camínale, vámonos. ¡Se puede saber de quién es este pinche carro! No, 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 no. Juan Carlos ¡Ey! ¿Cómo estás? Sí, no te preocupes Mira, dame chance Nada más quiero Quiero pulirle unos detallitos Yo te lo escribo en estos días, ¿va? ¿El miércoles? Sí, el miércoles sin falta Yo te lo llevo a tu oficina Sí, dame chance Nada más déjame Lo imprimo ¿Quemado? ¿Quemado? Juan Carlos, ¿qué tontería es esa? El proyecto no está quemado Cualquier publicidad, buena o mala Es buena para el negocio Tú lo sabes Gil, tú no te metas No, todos estamos metidos en esto, Juan Carlos ¿Qué no te das cuenta? ¿Qué me estás tratando de decir? ¿Es lo que me estoy imaginando? No sé qué te estarás imaginando Yo solamente te estoy diciendo Que mi mente es muy creativa Y tú te fuiste Quien sabe por qué lado Yo no he hecho otra cosa Más que ayudar a mis amigos Y si de paso puedo echarme una manita yo Pues, y mejor no En el cine como en la vida Las cosas parecen de una forma Pero no, ¿verdad? Mira, yo solamente Puedo comentar que en el cine Ahora estamos trabajando Un nuevo proyecto Juan Carlos y yo Así que Será un estreno fabuloso Después te mantendremos Muy bien Ok Pero de momento Pues me tengo que ir Tengo otro compromiso Y ya voy un poquito Yo también llevo un poquito tarde Cuídate mucho Ahí luego nos llamamos ¿Sale? Va Claro Claro Y ya está todo listo Para la cena de hoy en la noche Acuérdate que hay que llegar temprano Sí, bebé No te preocupes Ya fui por el carro de taller Y parece que quedó bien ¿Y de qué era la feña? No sé El mecánico dijo que era algo del motor O unas piezas Unas piezas Unas piezas Unas piezas Unas piezas ¿Todo bien? Ah, sí El carro ya quedó Entonces Paso por ti para la cena Estaba enamorado Pero metí la pata Todo se fue a la mierda En fin ¿Qué te puedo decir? Todo Valió madres Todavía la amas No lo sé ¿Y mientras estabas cogiendo conmigo Pensabas en ella? Cuando uno tiene una relación Después de tanto tiempo Es un poquito difícil olvidarla, ¿no? Hola Ya llegué Mateo Mateo ¡Suscríbete! ¿Por qué no te has ido a dormir? Ya es muy tarde El hermano es hora de comer Vete a dormir No quiero Hay alguien en el cuarto No hay nadie en tu cuarto Ya vete a dormir Ya te dije que te durmieras Hay alguien aquí Debajo de la cama Que aquí no hay nadie, entiéndelo ¿Sí? Tienes razón Quedas considerado de mi parte Las niñas aparecieron dos días después En un pequeño jardín de magnolias ¿Y sabe cuál es la mejor parte, señor? No pudieron enterrarlas por separado Que no pudieron encontrar A qué cuerpecito correspondía Cada una de las pequeñas manos Ven Ven Si tengo que hablar Voy a hablar Trabajo en un despacho de abogados De gran prestigio Donde llevamos los casos De los clientes más Particulares Soraya Salí, dame un beso ¡Oh! ¿Qué le haces? Te dije que me la iban a pelar, ¿no? ¡Feliz cumpleaños! ¡Bravo! No, no, ¿dónde me llevo? ¿Cuánto voy a tardar ahí? ¿A dónde? No, no, no Suelta Suélteme Suélteme No más interrupciones Ya estaré en el patio ¿Qué vamos a hacer? No le está fuerte Vamos a esperar Ya sabes lo que pasó con mi tío Mejor ábreles ya No te preocupes Vamos a estar bien ¿Por qué haces eso? Ustedes deberían de estar buscando otra cosa, ¿no? La ropa de mi esposa Cállate, ¿no? Nosotros somos personas honestas Nuestras familias son de aquí Todo mundo nos conoce No los conozco, amigo Es que no eres de aquí, amigo Tengo algo para ti, mi amor Digamos que soy el más nuevo socio de la compañía y quise celebrarlo dándote un regalo Déjame cambiar No No hace falta Puedes usarlo cualquier otro día Me cambio rápido Soy yo Estoy seguro que quiero invertir Tendré el dinero al final de la semana ¿Quién eres? ¿Vas a pagar por lo que me hiciste? ¡Pin! ¡Chinga a tu madre, pinche Héctor! ¡Qué pinche susto me pegaste, cabrón! Así es de tener la conciencia, güey Hasta dolor de caballo me pegó ¿Qué estás haciendo? Aquí, checando el aceite ¿Y tú? Vengo del departamento de Luisa, güey ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? ¿No la encontré? ¿La verdad? Sí estoy preocupado, güey No sé qué tengo No, mames ¿Empezaron a salir granos? Te van a des la cabeza, cabrón Y luego te van a empezar a securar No, güey, no, no Me refiero a ese Es un contagioso, cabrón Güey, me refiero a Luisa Ah, ¿qué pasó? Pues nada, cabrón Que me dijo que me ama Oye, no, espérate Pero eso pasa después del tercer palo Después del tercer palo Es cuando uno ya quiere casa Irse parte Van tres, güey Ah, pues con razón Ay, sí De seguro te ibas a reír Si estuvieras viendo a tu vieja Que le está enseñando la chicha Y a ese otro cabrón Allí en la cámara Así, diciéndole Ay, mira, papito No, no, no Bueno, ya, ya Si lo dices así Pues sí, sí, entiendo Me pasé pendejo No, de pendejo es poco De culero Gracias, amigo Salud Entonces ¿Me esperas o vas conmigo? ¿Qué pasó, bonita? Con usted Hasta que me coja el toro Uy, ¿no que muy machito? No, es solo una expresión Es una manera de decirle Que con usted voy Hasta el fin del mundo Si es necesario Bueno, es que con eso Me haces pensar otras cosas Y yo ya que me estaba animando Ay, hijo Qué suertudo soy Espérame Tranquilízate, Alex Si sigues así Vas a perder a Lucero Por acelerado ¿Y cómo voy a perderla Si ni siquiera he logrado tenerla? Bueno ¿Y qué le vas a decir? Mira Checa, mire aquí Observa Y aprende Me voy a parar frente a ella Y le voy a decir ¿Qué? Lucero O las aflojas O vas a conocerte Lo que soy capaz Soy hombre de una sola palabra Y conmigo No se juega Estás torciendo, cabrón Voy a ponerla en su lugar Lucero Va a saber ¿Quién es el que manda? ¡Ah, que me pongas! ¿Así que tú me vas a poner En mi lugar? ¿Entonces qué? Déjame terminar la pizza Y nos vamos ¿Va? Pues, ¿quién la manda Estar tan bonita? ¡Ya! Yo te espero, pues ¿Está buena? ¿Sí? ¿De qué la pediste? De champiñones Yo ya estoy media peda Y ya me voy a este lugar Aún no nos vamos No sé, ustedes digan Nosotros somos materia dispuesta ¿Seguros? Sí Sí Vámonos, ¿conse millones? Pues, sí ¡Ea! ¡Vámonos! ¡Ea! ¡Venga! ¡Celos! ¡Ey! ¡La cuenta! ¿Tres condones, güey? Oye, ¿cuántas traes? ¿Me prestan uno? Ah, por lo visto son las horas Bueno, eso depende No te vas a arrepentir, mi amor Así que saca otra vez Tu cartera de nuevo Porque te voy a dejar bien contenta Bueno No, me invitas a un trago primero Vamos ¿Qué hubo, peluchín? ¿Sabes qué, mi reina? ¿Sabes qué, joven? ¿Qué le vamos a dar? Dos cubitas ¡Órale, cabrón! ¡Esto es una compra! ¡Ve marcando todo lo que te pasemos! ¿En sus marcas? ¿Listo? ¡Fuera! ¡60 segundos, señores! ¿Y ya nada más por la turonía yo o qué? Sí, pero luego, ¿qué crees que pasó? ¿Qué? Pues que una doña me pidió la parada Obviamente no te detuviste, ¿verdad? ¿Te detuviste? ¡A huevo! ¡Dinero es dinero! ¿Y qué pasó, güey? Pues nada, que me quiso pagar con un billete de 50 pesos Y pues le dije que no traía cambio Que se pasara, que más tarde se los daba Y obviamente después de eso abandonaste el camión, ¿verdad? ¿Lo llevaste hasta su casa? Claro que no, pero... Pero sí completé mi ruta, digo, hice todo mi circuito Ya sabes, luego la gente me empezó a gritar ¡Eh, que no traes gracias! ¡Eh, que no le diste la parada a aquel güey! Ya ves cómo son Buenas tardes, señorita Hola, Saúl, ¿para dónde caminas? Aquí nomás se va a comprar unas pilas, ¿y tú? Yo voy a... Oye, por cierto El otro día me quedé pensando en lo que estábamos platicando ¿Y eso? Digo, está bien que no quieras salir conmigo Pero pues al menos un día de estos aceptame cenar Yo cocino ¡Qué sorpresa! Eres un hombre de muchos talentos, ¿verdad? Se hace lo que se puede Bueno, pero solo como amigos Sí, está bien Yo nada más te quiero invitar a un manjar Está bien, ¿cuándo nos vemos? Esta noche en mi casa, ¿te parece? Voy a estar solo ¿Entonces es una cita? ¡No, que no! ¡Ay, bueno, tú me entiendes! ¡Ahí te veo el ratito! ¡Ahí te espero! ¡Ay, bueno! ¡Ay, bueno! ¡Ahí te veo el ratito! Fátima, ¿puedo preguntarte algo? Sí ¿Ya firmaste los papeles del divorcio? No ¿Puedo saber por qué? ¿Por qué quieres hablar de esto justamente cuando ya te vas? ¿Hay un tiempo específico para hablar de eso? No, no, no lo hay Pero ya te vas y no es tiempo de hablar del tema Solo quiero saber por qué no los has firmado Pues porque creo Que aún podemos salvar nuestra relación Solo por eso Usted sabe que no puedo poner esa sarta de idioteces paranormales en el informe Así que me entregan la ubicación de Martínez Del Pidus Y de sus dos hogartenientes De esa manera puedo ver si pueden ser perdonados Pues es que deberitas que eso no va a pasar, pendiente No le digo que este tiene poderes sobrenaturales Así nomás ¿Dónde desapareció? ¿Quiere pruebas? Esos son trucos de magia baratos Quedan detenidos hasta que aparezca Martínez y sus hogartenientes Y el Pidus también Porque muestro que estás en el cuerpo Y anda enamorado de una flor Ando unido, pues ya sabes, tengo problemas de faldas Pero te quedaron, no se compraste Una muchacha así de labios carnosos Sí, sí, sí Cabello negro Sí Ojos grandotes Sí Y que tiene una chilla así de Hola, güey Michelle 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 ¿Puedes oírnos? No Tengo nada de amor Ay, no, no Tengo nada de amor Tengo nada de amor Ay, no Te vas Tu n'es pas d'avion ni de bateau Pour t'en aller Les illusions qui restent sont quand un radeau Qui va couler Toi, tu es né pour la folie, pour la lumière Pour tes pays Peuple de rois Et tu te demandes dans ta nuit de prisonnière Pourquoi tu vives Et où tu vas Pourquoi tu vives Et où tu vas Oh, 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 oh Gracias por ver el video.